La cuarta parte de las micros y pequeñas empresas que forman parte de la Agrupación Mexicana de Empresarias Ejecutivas del Sureste AC están en riesgo de cerrar sus negocios, pues la reforma fiscal ha generado incertidumbre y bajas ganancias en sus comercios, reconoció su presidenta, Diane Carrillo Vega. Ya empezaron a trabajar con la capacitación en materia fiscal, que es la parte que nos está empezando a doler a las mujeres empresarias. Lo que estamos manejando es que tenemos en nuestra asociación una consultoría especializada que se nos acercó, que tiene vinculación con las empresas de nosotras, de las que somos empresarias ya de más años, que hace un diagnóstico a estas microemprendedoras y con ese diagnóstico vemos a dónde mandarlas. Si nuestras mujeres por estas reformas se desempoderan, pues prácticamente va a ser un retroceso. Y en realidad nuestra función, reitero, es empoderar a la mujer en Yucatán. Señaló que ante esta situación las mujeres emprendedoras requieren de más apoyo de la autoridad federal y estatal. Yo considero que la capacitación, la capacitación a través de que toda la que nos pueda dar la estructura de gobierno es bienvenida y la que nosotros podamos aportar como Cámara Empresarial, pues se suma, ¿no? Pero tenemos, puedo reiterar, tenemos que sumar. Durante la vigésima sexta asamblea ordinaria de dicha agrupación, efectuada en las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, anunció que se creará la Fundación AMES, que ofrecerá pláticas y apoyo económico a mujeres emprendedoras de la entidad. Con imágenes de Víctor Wicap, Merle Gómez, Notivisión.